Una de las perlas que nos dejó el partido del San Roque de Lepe ante los barrios fue el debut de Jairo Pereira con la elástica del primer equipo nuvense. Para todos aquellos que les pille por sorpresa la irrupción de este joven jugador de 16 años, no debería ser así. Desde hace ya tiempo que su nombre se pasea positivamente por la boca de entrenadores y ojeadores de la provincia. Actualmente el jugador milita en el juvenil del San Roque de Lepe, con Carlos Muriel como su principal entrenador. A las órdenes del exjugador del filial Aurinegro lleva 7 goles en 9 partidos. Sobre su juego, algunos de los técnicos que lo han tenido en sus filas destacan de él su capacidad goleadora y juego combinativo cuando recibe de espaldas a la portería rival. Otros apuntes a tener en cuenta. El año pasado con el cadete fue el máximo goleador de la liga regular con 55 goles en 28 partidos. Cifra más que considerable, consiguiendo como premio el disputar el campeonato de Andalucía con la selección nuvense. Este verano estuvo coqueteando con el Cádiz, aunque en principio tiene sus miras puestas en lepe. Así que ya saben, habrá que estar muy atentos a la carrera de esta joven perla lepera. Y es que si todo va bien, dará muchas alegrías a los unubenses. Gracias por ver el video.